segundo día después de la nevada como pueden ver pasó toda la noche lloviendo aparte de la nieve y pudieron ver el vídeo anterior a este como estaba todo esto lleno de nieve bueno todavía tenemos un poquito ahí y un chin acá pero que creen ya no queda nieve bueno queda este chin de hielo yo he salido de charleta fue lo mismo que era un chin chin de hielo y un poquito de hoja es que no debía caer la nevada realmente bueno imagínense miren acá está escalofriante el día ya se acuerdan que el día de ayer le preguntaba dónde se metían las ardillas cuando nevaban algunos dijeron que tienen hoyito para meterse pero el día de hoy yo me pregunto le voy a hacer así a ver si se dejan porque a veces ven cosas a uno y piensan que le van a dar que comer tengo un vídeo sobre ellas que tengo que subir miren esta como se quedó igualita ah ya se nos fue pero también lo chistoso el reguero de nieve que había ayer acá estaba tan sucio que no se podía caminar y hoy yo salgo en chancleta sí es muy curioso bueno por ayer le acuerdo que le dije que aquí no podía cruzar tampoco pero ya sí pero ahorita voy con mi amigo flor nos vamos a buscar que comer ella salió bien encapuchada yo también pero menos que ella pero también me encapuche y realmente sí sí hace frío faltaron los guantes ok vaya a seguir el vídeo más adelante ahorita y este miren el algo que vimos anoche es hermoso bueno a mí me encanta es por su color de sus hojas naranja que tiene ya no me queda eso de nieve bueno lógico que en new york sí hay muchísima nieve porque son montaña monte así decirlo y hay así hay bastante acumulada todavía que aquí no venga aquí no me queda un chico sigo ahorita